reggaetonfuego.com Como puedes ver estamos aquí en el estudio de Miami grabando a Django Flow, por favor. Cuando estaremos juntos, es mucho más frecuente. Si tenemos otra ocasión, la que ahora es el momento. Ahí, dobla eso. We are D4 Life, baby, en la avenida. Más nada hay que hablar haciendo un TV aquí con Gabona, allá tus sábados metiéndole duro con D-Ice también. We are D4 Life Flow, muy bien lo que hay. Hace tiempo que no te lo decía. Cuando estaremos juntos, eso yo me pregunto. Hace tiempo que yo no te veía. Hace tiempo que no te lo decía. Cuando estaremos juntos, eso yo me pregunto. We are D4 Life, baby. Más nada. Hace tiempo que no te lo decía. Hace tiempo que no te lo decía. Cuando estaremos juntos, eso yo me pregunto. Mi mente no descansa, anhelando tu cuerpo. Aquí yo sigo puerto enterrando en la habitación. Corte en otra ocasión. Baby, ahora es el momento. De combinar la relación. Pésame en mí, toda la noche yo me he puesto. Dime pa' comer si me levanto y no te encuentro. Mami no pichetes, disfrútalo, no como pierdes aquí, muévelo Gracias por ver el video